Amigos de afición, buen día. El día de hoy les traigo otro video interesante que nos compete aquí a la gente de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe porque tenemos una vialidad muy importante y que todos transitamos todos los días para ir de trabajo ya sea de Guadalupe a Zacatecas o de Zacatecas a Guadalupe o de cruzar a otros municipios, que es el Boulevard Metropolitano. En días anteriores, semanas anteriores, me tocó tres accidentes del tramo del puente de la Nissan hasta la Secretaría de Educación. En ese tramo, en sentido Guadalupe a Zacatecas, hubo tres accidentes. Tres accidentes y un auto descompuesto, una camioneta. ¿Qué provocó esto? Pues básicamente que se desquiciara un tanto la ciudad porque a esa hora, entre 8 y 9.30 de la mañana, la gente acude a sus centros de trabajo, a dejar a los niños a la escuela. Y pues bueno, ¿qué me tocó ver? Que cierran el boulevard por estos accidentes y por estos vehículos descompuestos. Nada más, nada menos, el 27 de febrero, siete heridos fue el saldo de una carambola en el Boulevard Metropolitano. Esto lo reporta el sitio web Express Zacatecas. Siete heridos por una carambola en el Boulevard Metropolitano. ¿Por qué sucede esto? Nadie respeta los límites de velocidad. La gente acude faltando cinco minutos para su hora de entrada al trabajo, para dejar a los niños. Llevan bastante prisa. Hay gente que va muy lento por el mismo tema de que nadie respeta ni el límite máximo ni el mínimo, que nadie sabemos cuál es el mínimo de velocidad. Hasta donde tengo entendido, el carril de alta velocidad, la máxima es de 70 kilómetros. El carril de en medio, que es el neutral, que puedes ir a cierta velocidad, un poco más lento, un poco más rápido, es a 60 kilómetros y el de baja máxima a 50 kilómetros. 70, 60 y 50, en algunos tramos del boulevard cambia el máximo, pero nadie vigila absolutamente este tema. Creo que si lo vigilaran, habría una recaudación muy grande por este tipo de detalles, por este tipo de detallitos, que es simplemente vigilar, vigilar la velocidad en la que circulan los automóviles. ¿Por qué hago este video? Precisamente por todos estos accidentes que se sufren en el Boulevard Metropolitano. Y miren, traigo un ejemplo de lo que se hace en Estados Unidos y les recomiendo este canal del Sargento Cornejo, un policía de raíces mexicanas, al parecer primera o segunda generación de mexicanos ya en Estados Unidos, ya nacidos en Estados Unidos. Y vamos a ver, nada más se los dejo ahí, vamos a ver qué es lo que él hace. Él es policía en el estado de Colorado, vamos a ver cómo actúan allá respecto al tema del exceso de velocidad. ¿Qué es lo que hacen? Vamos a verlo. Buenas tardes, los saludos de Sargento Cornejo. Hoy vamos a patrullar un área para velocidad y vidrios oscuros. El límite de velocidad aquí es de 45 millas por hora, o ven ahí. Mucha gente aquí pasa muy rápido, a veces van a 60, hasta 70 millas por hora, y el límite es de 45. Después, el límite va a cambiar. Lo raro de aquí es que un pedazo no está, está fuera de los límites de la ciudad, y es para el sheriff o la patrulla estatal que enforce la ley, pero rápidamente, pasando la curva, entra a los límites de la ciudad donde yo puedo enforzar la salida del tráfico. Lo otro que cambia es que el límite cambia a 30 millas por hora. Como vieron anteriormente, estaba a 45 millas por hora, ahora estamos a 30 millas por hora, y las personas siguen, a veces, no simplemente a los 45, pero siguen hasta los 60. El problema aquí es de que hay un cruce pertonal aquí enfrente, donde va este trailer, ahí está el cruce pertonal, porque en este cruce hay una vivienda de trailers al otro lado de la calle, y cuando la gente pasa, vienen los carros muy a exceso de velocidad, y es peligroso. Entonces, por eso es que vamos a patrullar aquí la velocidad, porque es una cuestión de seguridad pública. Han atropellado personas en este cruce, etc., etc., entonces vamos a cuidar específicamente el lado de este lado, para asegurarnos que la gente baje. Entonces, si una persona va a 45 millas por hora, los voy a parar, y les voy a dar advertencia, porque es el cambio anterior y ya no bajaron cuando pasan los 30. Pero si van, más exceso de eso sí les voy a dar una multa, entonces vamos a esperar aquí. 35, 38, esos dos carros vienen al límite correcto. La otra pregunta que hace la gente muy seguido, es de que si las aplicaciones son, donde te dicen dónde está la policía, como muelles, que te da una advertencia a esa policía ahí enfrente, si son legales, y la respuesta es sí. Hay muchas agencias de la policía. Nos suena conocido, aquí también hay algunos grupos para dar aviso cuando hay algún operativo alcoholímetro, cuando hay algún tema de tránsito, hay grupos en las redes sociales para avisarse. No es ilegal, no está mal, no debería de ser quizá, pero no es ilegal. Aquí en México tampoco es ilegal que haya este tipo de grupos donde la comunidad, la sociedad, se avise si hay un cierto tipo de operativo. Evidentemente no es algo positivo, pero como lo estamos escuchando del sargento Cornejo, también allá en Estados Unidos, aplican la misma. Aplican la misma, solo que sí, la ley es, aplican todo el rigor de la ley cuando cometes una infracción. Como en este caso, estamos ya a punto de ver qué es lo que sucede con algunas personas que circulan exceso de velocidad. La troca todavía en el 45, 45, 45, ya me vio, le bajó a 40, y ahora le bajó a los 30. Se tardó un poquito en bajarle, yo creo que porque vio a la patrulla, entonces que, se la vamos a perdonar, los videos ahí se ven como que están justo al límite, tiene que estar por lo menos 37%. Se le va a 40, y va bajando. Vamos a seguir aquí. Menciona también el tema del polarizado en Estados Unidos. Vamos a parar, vamos a parar a esta troca azul, porque no hizo el cambio de velocidad, y vamos a dar una advertencia mientras todo lo más esté bien. inmediatamente a detener a la camioneta que va a exceso de velocidad y que no baja la velocidad porque esperan a que la bajes. O sea, si tú te percatas de la patrulla esperan a que tú bajes la velocidad y si no la bajas, pues automáticamente te detienen. menciona también el tema del polarizado que aquí ha habido molestia en Zacatecas por el polarizado cuando es más un tema de seguridad. supongo que ya va bajo la misma lógica, un tema de seguridad del polarizado. Cada estado tiene su propio reglamento, su propia ley respecto a este tipo de situaciones. vamos a ver qué pasa aquí en este siguiente imagen. Ahí le está explicando que hay un paso peatonal y que no bajo la velocidad. me enseña su licencia de conducir, su registro y su seguro. Estos vídeos también son bien educativos porque luego a los familiares, todos tenemos en Zacatecas un familiar en Estados Unidos de alguna manera, y pues son educativos en el sentido de que te explican, dicen, no, un oficial en cualquier lugar de Estados Unidos te va a tener solamente para darte una advertencia o una multa. Si todo tu papeleo, tus documentos están en regla, ¿verdad? Si por ahí hay una persona que tiene problemas con la ley, que no se ha presentado a cortes, pues obviamente lo pueden detener ahí. Pero si no has hecho absolutamente nada, si estás bien, solamente será una advertencia y una multa. Y es absolutamente todo lo que te puede pedir o te puede infraccionar un oficial en Estados Unidos. La típica se viene a revisar los documentos, que no haya ningún tipo de problema, lo revisa. La razón que les expliqué, mi plan, es porque uno debe tener tu plan de lo que vas a hacer para que no sea la actitud de la persona la que dicte si vas a dar una advertencia o si vas a dar una multa. ¿Por qué? No debería estar basada las multas en la actitud de las personas, porque eso yo creo que es un poco falta de ética. Salve mi tarjeta, y dile que me baje, y seguimos vigilando el área. Así de sencillo, le da la tarjeta, le da una advertencia, baja tu velocidad en esta área, checa bien si hay pasos peatonales, respeta los límites de velocidad. Y bueno, este es el video de hoy, quería dejarlo aquí porque me parece que es importante. Aquí en Zacatecas sí sufrimos de esto, como lo reporta este sitio. Siete heridos en una carambola en Boulevard Metropolitano. Metropolitano, perdón, todos los días, todos los días en el Boulevard, casi siempre, por las mañanas regularmente, hay un accidente leve, de gravedad, a veces solo con consecuencias materiales, la mayoría de las veces, pero sí creo que si hubiera un poquito más de educación vial y de ser estrictos en el tema vial, sería otra cosa, se podrían disminuir este tipo de accidentes. Y obviamente no solo en un tema recaudatorio, que no se le vea a tránsito o a la policía vial o a la dirección pública de seguridad vial, como un tema recaudatorio, que las licencias sí tengan, que se haga ese examen práctico y teórico a conciencia, y que no sea solo ven y saca tu licencia porque tenemos descuento o te va a salir más caro. Ahí lo dejo, díganme qué opinan acá abajo, si estaría bien que fuera un poco más estricto el tema vial, digo abonaría también bastante en el tema de seguridad, con el polarizado, con placas de vehículos extranjeros, etcétera, etcétera. Díganme qué piensan de este tipo de situaciones, si les ha ocurrido algún incidente con algún tránsito o policía vial, y qué es lo que ven en el boulevard. Ya saben, nos vemos el día de hoy, y todos los días, 6 de la tarde por el 97.9 FM, y a través de todas las redes sociales con mi compañera Marrén Botello, y el colaborador de todos los días, David Macías, ahí vamos a estar platicando de este y muchos otros temas más. Bye.